Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó esta mañana que obtuvo el segundo lugar con 66% en la encuesta mundial semanal Morning Consult sobre mandatarios con mayor aprobación. Se encuentra después del primer ministro de India, Narendra Modi. El presidente López Obrador aseguró que estos resultados conllevan una mayor responsabilidad y trabajo por el país. Estamos bastante bien y es agradecerle a la gente su apoyo. Estamos bien calificados. No es para creernos mucho, es para agradecer y nobleza obliga. El pueblo es muy generoso. Por eso, pues esto es bueno, pero al mismo tiempo es más responsabilidad, más trabajo, nada de descuidarnos o desatender los problemas.